Es una persona entusiasta, divertida, con ganas de disfrutar, es muy hedonista, ve la vida un poco como una cría que no quiere crecer, que se lo quiere pasar bien, se queda con las cosas positivas, creo que es contagiosa la energía que tiene, es una especie de huracán que llega y un poco arrasa con todo, para bien y para mal y creo que es alguien que sueña mucho despierta y también bastante irresponsable en ocasiones, cabezota, que no le gusta escuchar las cosas que duelen y que huye un poco del conflicto y de ese dolor hasta que se lo encuentra de frente. O sea, como que cuando la realidad ya es obvia, hace un camino en el que acepta que las cosas no son como ella soñó y no lo son, pero que puede ser feliz igualmente y que la felicidad la puede encontrar también perdonándose, perdonando a los demás y no enganchándose al dolor por algo que no pudo ser y empezando a disfrutarla sin más, porque puede hacerlo. O sea, en este caso su pasión, que es cantar, termina cantando, o sea, continúa. Ella canta todo el tiempo, pero descubre que puede disfrutarlo de cualquier manera, lo importante es disfrutar. Pues a ver, por suerte empezamos con los 30, que como es donde estoy yo, pues digo, vale, esta década me la conozco y ahora mismo me la controlo y entonces ya partiendo de la base de quién iba a ser Raquel, de yo ver qué carácter tiene y tal, digo, bueno, vale, yo entiendo el recorrido hasta aquí, ¿sabes? Entonces, así que por ahí me fue fácil. Luego ya pasamos, hicimos el parón por el confinamiento y luego volvimos y empezamos con la infancia, bueno, la infancia, es que ya me quedo lejos y digo infancia, los 20 algo, que también los he vivido, así que guay y tenía la sensación de que era importante que esa frescura estuviera más presente ahí, que estuviera mucho más, fuera más naif, más loca, más, más, para que luego bajara y tuviera otro recorrido. Y ya esa parte la combinamos, la empezamos a combinar con la parte de la edad más adulta. Y hasta ese momento, pues nada, me hice el curro personal de ver qué es lo que ha pasado después, por dónde ha podido ella transitar y en qué punto está para llegar a los 45 con todo lo que llega y en qué punto está y cuál es el lugar de partida y cuál es su visión de la vida en ese momento. Sí, 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 sí. Noté, suena una historia que a mí me la contaron hace tiempo, que no sé si es una leyenda o no, pero que, ah, no, 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 no es una leyenda, yo la leí en algún lugar. Era una historia, un artículo sobre un señor que perdió su pierna en un barco con una cuerda y se la amputó y había dejado de trabajar en lo que él trabajaba, se había deprimido, pero luego resulta que, no sé en qué circunstancias, a raíz de lo del tema de la pierna, había conocido a la mujer que fue luego la mujer de su vida. Y yo creo que cuando miramos atrás, muchas cosas de las que en el momento yo se lo procuro recordar, que algo que estoy viviendo en el presente que me parece una tragedia, un problema, lo acepto, lo empiezo a ver como no, a ver qué es lo que me trae, porque si esto ha ocurrido, yo no lo tomo como una casualidad, lo que viene digo, me está llevando hacia un lugar porque voy a aprender algo que quizás me lleve a otro punto y yo no controlo hacia dónde, pero ese es el camino y yo creo que a Raquel Lecu le sucede eso, que al final todo se ha dado por algo y todo le ha llevado al momento final y su camino era ese y por eso al final lo toma como con alegría, o sea, lo hace leer, pero gracias también a que lo ha aceptado, si no lo hubiera aceptado, pues igual llega a esa edad y termina amargada la historia, no sé. Sí, claro que sí me ha cambiado, también coincidiendo con la pandemia, no por medio. Ya de entrada me llamó la atención que fuéramos los cinco tan compatibles, quiero decir que cada uno es de su padre y su madre, pero tenemos algo en común, como una libertad o unas ganas de vivir y de compartir que son comunes y luego empezamos a establecer una relación muy rápidamente de amistad, pero no porque nos flipamos con los personajes, sino que hemos cogido una dinámica de hablarnos con una confianza con la que yo reconozco tener esa confianza con mis amigos de hace tiempo, pero con ellos hemos hecho casa, hemos creado una intimidad muy bestia y hemos aprendido los unos de los otros y a mí ellos me han enseñado mucho de mí misma porque me han hecho a veces un espejo de mí misma y de cosas que no me daba cuenta que hacía, ¿sabes? Y también se lo he agradecido un montón y yo a ellos y hemos desarrollado una historia muy chula, que además en el marco del camino, con lo que te digo, la naturaleza, el silencio, el pasar tiempo tranquilos, a solas, no sé, y con la pandemia por medio pues también he aprendido a tomarme las cosas mucho más relajadas, como valorar que me levanto y puedo disfrutar de la vida. Y ya ese es el primer paso y con eso me quedo. Ya si encima puedo compartir con gente buena, con gente divertida, generosa, pues ya el agradecimiento es todavía mucho mayor. Pero es que siento que este año sí que he empezado a haber presente, o sea, bueno y todos creo, porque aunque tú quieras irte al futuro no te puedes planificar nada, quieras o no, es así. Así que he aprendido muchísimo, sí, siento que he aprendido un montón. ¡Gracias!